Ahora vamos a tener la oportunidad de tener al doctor Juan Tito Meléndez, como todo el mundo lo conoce a Tito, con una presentación del futuro de la educación a distancia. Pues, le voy a hablar un poco sobre el futuro de la educación a distancia por una razón bastante sencilla. Ahora, hay una publicación que sale de Virtual Educa que se va a celebrar en noviembre en Perú. Y en esta actividad va a salir un libro, la cual pidieron por parte de Puerto Rico un capítulo. Así que concluir el capítulo de ese libro que sale en Virtual Educa sobre el futuro de la educación a distancia latinoamericana y el Caribe. Así que, con eso, básicamente lo que voy a hacer es presentar la contribución mía, el capítulo mío en ese libro que se presenta allá en Google en Perú. Y lo que yo le plantee en mi propuesta al grupo era que iba a hacer un análisis FODA en Puerto Rico sobre el futuro de la educación a distancia. Así que, implicaba analizar las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas para entender cómo es que estamos en términos del futuro de la educación a distancia aquí en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Pues, lo que hice fue entrevistar los encargados de educación a distancia en acta de institución. A G. Vende, National University of College, DDP, también a los compañeros que dirían educación a distancia en Mayagüez, y el subsecretario del departamento que trabajó en el proyecto Campus Puerto Rico, que era el que proyectó Puerto Rico a América Latina. También invité para entrevistas a los del ente americano, pero el ente americano no quiso participar. Así que, eso es otro asunto. Pero la idea era tener ahí una visión de cómo es que nosotros como país entendemos hacia dónde vamos con la educación a distancia. Y en términos de las fortalezas, se entendió de que algo que es bien importante para América Latina y los latinos en los Estados Unidos es que es tener una educación en español. Y aparte de eso, la educación en español se da con acreditaciones norteamericanas. Que esa combinación hace que Puerto Rico sea increíblemente atractivo para América Latina y los hispanos en los Estados Unidos. Tenemos algo para ofrecer. ¿Qué pasa? Si uno hace una búsqueda en Google, para preguntar cuánta gente hay en Sudamérica, te dice que hay 428 millones de personas. Y eso es, me lo busqué el domingo pasado. Te da hasta el número, el 7% así de preciso. Es la cantidad de gente en América Latina. Yo puse América Latina y me dio esto de South America, que te incluye Brasil, pero no te incluye el Caribe, te incluye el hispanos en los Estados Unidos. Así que estamos hablando de una población bastante grande. ¿Qué pasa? Si uno coge el 1%, si uno busca el 1% de esa población que hay en América Latina, estamos hablando de 4 millones de personas. Así que si Humacao sale a buscar, a reclutar, tienen una población de 4 millones para poder en sí recoger para estudiar aquí en Humacao. Para otro ejemplo, inclusive, si los pica a mitad, estamos hablando de 2 millones, que Humacao puede estar buscando el término de reclutar para el de recibir. En términos de oportunidades, hay un reconocimiento que estamos en crisis en Puerto Rico. Todas las instituciones reconocen que estamos en crisis en Puerto Rico. Que permite una mirada nueva a lo que estamos haciendo. Que a veces cuando tú estás bien complaciente, todo está, este picho es en crimen, todo te mueve donde está. En este caso, hay un reconocimiento de que estamos mal. Y por estar mal, lo que implica es, hay una búsqueda de alternativas. Y también, como una oportunidad, tenemos, por la situación colonial de Puerto Rico, un fácil acceso a los latinos. No meramente los puertorriqueños. Podemos ir pasaportes para los Estados Unidos y ejecutar. Así que tenemos una gran oportunidad de tener un montón de gente donde poder reclutar con cosas nuevas que podamos ofrecerle. En términos de desafíos, llaman un país en bancarrota, se ha reconocido en el grupo. Que implica de que no hay tanto fondo para invertir en lo que estamos haciendo. Así que tenemos que ser bien creativos en cómo es que uno maneja nuestra ofrenda. También tenemos un país de mala reputación donde los actos de corrupción llegan por las noticias a todos lados. Y eso es negativo y cómo es que uno maneja esa imagen que tenemos. Y también había un reconocimiento de que tenemos un problema serio de la reglamentación. Y algo bien interesante en términos de Puerto Rico, saben que todo el mundo habla de las acreditaciones de Middle States. Y lo curioso es que Middle States no tiene un criterio de innovación. O sea, ellos no buscan innovación. Ni el Consejo de Educación Superior, la Junta de Instituciones Postsecundarias, tampoco tiene un criterio de innovación. Para tú decir, me incentivo como institución a tener innovación, porque me van a afectar por eso, me van a afectar por eso. No hay. Lo que tenemos una reglamentación básicamente es que si tú te desvías un poco, te empiezas a confeccionar. Así que hay un reconocimiento que las reglamentaciones no aumentan de que uno pudiese salir de las instituciones existentes. Como un desafío a cómo es que uno maneja cambio en nuestro programa. En términos de amenazas, está el nuevo perfil de estudiante que se reconoció. Y es un estudiante, uno, que no tiene sus estudios como prioridad. Tiene su familia como su prioridad. Segundo, su trabajo. Y tercero, sus estudios. Es otro tipo de perfil. Un estudiante que está buscando una educación cómoda, rigurosa, pero cómoda. Se está rechazando la rigidez. Se está buscando una educación que sea increíblemente pertinente para ayudarlo en su cajera. Se está buscando pertinencia. Y encima de eso, en términos de amenazas, son nuevos modelos de educar. Y es impresionante, en esta búsqueda que sigo haciendo con el estudio mío, cómo es que hay un nuevo paradigma que todavía nosotros no hemos logrado entender. ¿Sabe qué existe en los MOOCs? Todo el mundo sabe lo que es un MOOC. Los MOOCs, estos centros que ofrecen MOOCs, antes ofrecían cursos. Y MOOCs inclusive sí, significa cursos. Más de Open Online, Courses, C de Cursos. Sin embargo, estos sitios están cambiando. Ahora, no están enfocados en cursos. Están enfocados en programas. Están enfocándose ahora en títulos. ¿Y qué implica esto? Imagínate lo que implica para nosotros que estamos todavía bien tradicionales. Si tú tienes un sitio que te ofrece a ti un grado a un cuarto, no estamos hablando a un 10% más barato, no estamos hablando a mitad de precio, un cuarto más barato. O sea, y es bien barato, ¿por qué? Porque ahora están hablando de usar las estructuras de MOOCs para ofrecer grados. Y cuando uno empieza a analizar eso, la cantidad de estudiantes que atienden son tantos que pueden abaratar sus costos. Y lo abaratan tanto donde el estudiante que está pendiente de que por un lado estamos subiendo nuestros costos de la matrícula, están viendo por otro lado oportunidades de una educación increíblemente baja. Y lo interesante de esto es, y mira lo interesante, un diploma en el campo, 52.000 contra 22.000 en algunos sitios. O sea, el cambio es sustancial en términos nuestros que están pagando. Y no solamente eso, estamos viendo de que lo están ofreciendo instituciones top. Estamos hablando de que tú terminas con un grado de Arizona State, de Michigan, de Penn State, de Illinois State. O sea, a unos precios increíblemente baratos. Y luego, tú tienes que competir con esto. La ventaja es que ellos están ofreciendo en esto, en el entorno de la vida. O sea, nosotros, si aprovechamos los momentos históricos que estamos, podemos ofrecer en español, que es lo que estamos buscando, en América Latina y en los españoles en los Estados Unidos. Pero esto es lo que estamos enfrentando. Cuando hablamos de ese mercado, cuando salimos, salimos de la piedra y un vacaos, y los muchachos debían que culebra, estudiamos. O sea, si buscamos un mercado, contra esto es que estamos compitiendo. Y por eso es que uno tiene que tener bien pendiente hacia dónde uno se pide, cuando se está hablando de la educación en Francia. Esta es nuestra competencia. Así que cuando miramos el contexto, y ahí es donde tratamos de entender con qué es que estamos batallando. Por un lado, hay una reducción en la población de Puerto Rico. Una reducción que no se vislumbra que va a crecer, sino seguir achicándose. Así que estamos hablando ahora de que, por un lado, seguimos con una población para reclutar más y más chicas cada día. ¿Y con quién estamos compitiendo? Con 50 y pico instituciones que están en la educación superior en Puerto Rico. Así que tú tienes tantas instituciones buscando una población más chica aquí en Puerto Rico. Y eso implica que eventualmente alguien va a acceder, porque no hay mercado, al menos que salgamos afuera. Y si salimos afuera, estamos compitiendo con esa institución en que nosotros acabamos de ver. O sea, esa es la realidad en que estamos viviendo. Así que es increíblemente competitivo ahora que estamos saliendo afuera, porque perdimos, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Rico, la ventaja es que éramos más baratos. Ahora estamos ahí, ahí. Y si estamos ahí, ahí, estudiante, este nuevo perfil, nuevo perfil en términos de que está buscando ahora comparar precios, o sea, está diciendo, oye, o sea, si se me va a hacer Puerto Rico, está aquí y yo voy para esta gente, está mucho más barato, o sea, aquí no hay mucho que decidir. O sea, se pierde perspectiva, que tenemos estas situaciones en conjunto, trabajando con nosotros. tenemos un gobierno en bancarrota, que implica que tú no puedes poner mucho más dinero para entrar aquí a lo que estamos haciendo. O sea, aquí no es una cuestión ahí de decir, ah, pues, el año que viene, pues, esto va a mejorar. así que cuando vemos de que el Puerto Rico es un vestido, cuando uno sale afuera con nuestra oferta, pero todavía, hay un montón de instituciones que ya también ya tienen esto montado, tienen su críosco montado, y nosotros somos los nuevos que estamos entrando a la avenida. Así que, este cuadro general hace de que tenemos que aprovechar una experiencia que tuvimos en un momento histórico, y eso es porque entrevisté a las personas que trabajaban en ese momento en el Departamento de Estado, que había un esfuerzo que ya hubiéramos en Puerto Rico, donde se salían las instituciones de Puerto Rico a diferentes eventos, y ellos lo oficiaron, que era un diosco de Puerto Rico, etcétera, y ese proyecto murió. Parte de los múltiples esfuerzos que tenemos, que son buenos, y los dejamos caer, que no damos confinidad. Así que este es el contexto en que estamos ahora moviendo. ¿Y qué pasa? Cuando uno mira, y uno habla, y uno lee, y uno discute con gente, uno está viendo de que la educación, está yendo en una dirección particular, bien, bien particular. Y se están combinando tres elementos, que son bien importantes, para nosotros con él, en contexto del nuevo que nosotros estamos ofreciendo. Si nuestra oferta, no mira el futuro, y nosotros no tenemos esto en consideración, nuestra oferta va a estar en vano. Nosotros no vamos a tener una oferta que complica. ¿Y cuáles son esos elementos? Estamos hablando de que la gente está buscando una educación mucho más personalizada. Estamos hablando de gente que quiere, y es tan y tan natural que lo pidan. Una educación personalizada, porque todo a su alrededor se está personalizando. O sea, nosotros los días, yo voy a Plaza de América a un almuerzo, y están diciendo, personalizamos tu almuerzo. ¿Sabes qué? Y es que él, y es el mercader, y tú escoges. O sea, como siempre ha habido, pero ellos lo llaman almuerzo personalizado, porque tú escoges. ¿Sabes? La cuestión es que, tú puedes escoger el cajo que tú quieras. O sea, tú vas al milo de ahora, y si no encuentras que tú quieres, te preguntas qué color tú lo quieres, cómo tú lo quieres, y en dos semanas te tienes el cajo que tú quieres. Tú puedes personalizar tu cajo. O sea, y los muchachos están comprando tenis personalizados, en términos del color, la altura, de altura inclusive. O sea, si a ti no te gusta, es el que te dice, tú quieres, ya tiene una pulgada más, pero tú ponen con una pulgada más. O sea, y luego te lo venden. O sea, estamos hablando de gente que están acostumbrados a personalizados. Y de repente, el mundo está personalizándose, para ellos, menos educación. Eso sigue masivo. Son tigres. Y luego, están pidiendo una educación mucho más flexible. Y es natural que lo digan. Estamos hablando de una población de estudiantes. De que tienen de nuevo, trabajos, familias. Y lo que están pidiendo es, mira, dame un break para yo manejar mi situación. Y si te le siguen con rigidez, ¿qué tenemos? Estamos acostumbrados a una rigidez. Los de estudiantes se tienen que acomodar a nosotros. Nosotros no somos de estudiantes. Estamos hablando. Y naturalmente, el elemento internacional. O sea, en la clase mía, yo le digo a los muchachos míos, mira, ustedes van a terminar y él no se afuera a trabajar. O sea, yo se los digo, porque es rara la realidad. O sea, yo soy, yo vivo eso. Porque cuatro muchachos, tres de los míos están fuera, ya. O sea, la mayoría de mis nietos están fuera. O sea, yo lo vivo. O sea, tú nunca me han dicho, lo vivo, ni carne y hueso. O sea, aquí lo que pasa es que tenemos independientes empresas que se están inviertos de cualquier mundo y nosotros tenemos que preparar nuestros estudiantes para que tengan ingresos. Yo recuerdo cuando el hijo mío estaba en Inglaterra y que hice mandarle dinero. Oye, y eso era, tan padre, ya, donde no está el co-de, de, de PayPal, ya se dio, el tema que era Western Union. Y le digo, vaya la muchacha en el Western Union, oye, quiero enviar ahí 200 dólares a Londres. Y él le digo, eso es Francia. Si estamos hablando de que la gente tiene que entender lo que está pasando en el mundo. O sea, que tenemos que preparar a los muchachos para esto. Y eso implica un cambio dramático en nuestra oferta. Así que lo que le exhorto es de que este certificado es solamente el inicio a un camino de cambio. Y tenemos que cambiar la forma que nosotros estamos hablando y por si no, esto va a salir para algo. Y por eso es que tenemos que tener otro tipo de educación. Y yo, gracias a Dios que me crié en la época que me crié, conocí a los famosos escritos de Abelín, Heide y Toffler. Muchos de los muchachos hoy día los conocen. Heide y Abelín Toffler eran futuristas que ya se han muerto. Y si hay algo que a mí se me grabó de los escritos, de los escritos de los Toffler, era de que para entender el futuro, lo único que es cierto es que tú vas a ver confrontar cambio, conflicto e incertidumbre. De eso, cuando hablamos del futuro, de eso es lo que vamos a confrontar. Y luego tú piensas, más que medio, la educación que nosotros vamos a ofrecer con los estudiantes, los prepara para cambio, conflicto, incertidumbre. El currículo nuestro encamina a nuestros estudiantes en esa dirección. Si el currículo nuestro no encamina en esta dirección, ¿qué es lo que estamos educando? Así que, para provocar una reflexión, aquí termino. Si nosotros tenemos que ir en la dirección de estructurarnos para la educación más personalizada, más flexible, más internacional, ustedes tienen este certificado para empezar ese camino hacia ese tipo de educación que implica toda una reestructuración de cómo trabajamos, uno tiene que plantear no veramente si nuestro currículo prepara a estudiantes para el cambio de conflicto, de incertidumbre, sino yo creo que parte de lo que estamos confrontando hoy día nosotros es una institución como la Universidad de Puerto Rico que pide cambio, lo pide en lo escrito, en la acción vemos que es increíblemente conservadora, que implica que hay un conflicto en nuestra institución, está lo dicho contra el hecho, y hay una contradicción en la Universidad de Puerto Rico, que implica naturalmente que hay un conflicto y cómo es que uno maneja este conflicto, fácilmente uno se puede hacer bien derrojado, decir, hay algo imposible, pero luego, ven con lo que somos un país con el estudiante, nosotros tenemos que seguir batallando y el conflicto y el conflicto, es natural que tengamos esto en nuestra propuesta, porque sabemos que hay declaraciones de cambio, pero la práctica es otra, y esto nos produce momentos de incertidumbre, eso es lo que estamos diciendo ahora, o sea, vivimos, y qué es lo que está pasando en esta institución, ¿hacia dónde vamos? Lo estamos planteando y es increíblemente natural que vivamos esta incertidumbre, lo importante es que nosotros nos sentimos, no podemos sentirnos derrotados, y por ninguna otra razón por el país, hay un compromiso moral con el país, o sea, aquí es fácil que esta incertidumbre nos tumbre, es tan fácil que nos tumbre, y gente no le gusta en el conflicto, pero la cuestión es inevitable, hay que ir a batallar porque necesitamos cambio, o sea, yo creo que el grado que tienen, el certificado que tienen ahora, es el inicio de esta batalla, porque ustedes tienen que hacer el cambio lo que van a hacer, quien pretende coger su curso actual y meterlo en el muro como está y hacerle esa oferta para ningún lado que va, ningún lado que va, implica cambio profundo, pero de nuevo, implica listo el sentido de una serie. Tito se adelantó, me quitó las armas y particularmente en la parte en la que llega la parte de la discusión pues definitivamente se adelantó un poco a lo que yo quería compartir con ustedes. La experiencia de ser alumno en un programa completamente en línea nos expone a experiencias diversas que incluyen dos que quería puntualizar. Por una parte experimentar los diversos diseños instruccionales de los facilitadores que de alguna manera aquí Rosa habló de la estructura y de una manera diferente, la estructura de cada profesor era distinta y la expectativa del estudiante pues cada vez que veo una estructura más definida pues es como que se continúe con una estructura que le facilite entender qué es lo que yo tengo que hacer para lograr un propósito o una finalidad. Por otra parte también experimentar tuvimos la experiencia de ser un estudiante a distancia con un trabajo a tiempo completo y ese es el perfil del estudiante que nosotros vamos a tener aquí como no solamente en 2020 sino de aquí en adelante la tendencia es esa. Ambas experiencias promueven crecimiento de docentes pues como dice una canción de Gilbertito Santa Rosa ¿verdad? Cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas y entonces de esa flexibilidad de la que estaba hablando Tito ahorita en la que como todos nos planteamos el diseño en un prontuario o un currículo en un entorno completamente presencial ahora de momento de repente tenemos que cambiar la manera en que impartimos la enseñanza para facilitar que las personas entiendan qué es lo que queremos lograr cómo llevamos a término esos logros y esos objetivos instruccionales que nos proponemos como parte de ese puntual después de varios años ofreciendo clases presenciales y dominar la modalidad ahora estamos en un momento en que nos replanteamos los cómos cómo presento en materia instruccional cómo lo comparto cómo lo mido cómo lo envío cómo lo facilito pero sobre todas las cosas cómo lo comunico cuando tomamos una clase a distancia por primera vez no cambian nuestras expectativas como estudiantes o sea cuando la tomamos por primera vez a distancia la expectativa del estudiante siempre va a ser la misma yo quiero sacar qué tengo que hacer para lograrlo al igual que en la modalidad presencial queremos lograr nuestras metas y pasar la clase la diferencia es que la curva de aprendizaje se combina con contenidos más destreza que por aquí alguien lo mencionó ahorita y yo creo que fueron las dos compañeras que están acá en la segunda fila no solamente estás aprendiendo contenido en el caso de ustedes ¿verdad? cómo poder diseñar un curso a distancia para ser efectivo en la enseñanza sino que también tenían que trabajar con la herramienta como entiendo que se hace esto ahora la evaluo lo tengo que hacer en línea entonces yo que usaba una rubrica y era tan fácil se la reparto a todo el mundo ahora Tito me complico la vida porque tengo que contar la rubrica pero entonces después cuando pasa con la experiencia dice wow ahora solamente cuando tengo que corregir lo que hago es clic clic y selecciono cuáles son las opciones y ya tengo evaluado y le puedo poner la retroalimentación al estudiante y el estudiante la recibe o sea hay medidas en este proceso para obtener este certificado muchos de ustedes tuvieron que aprender mucho y a la par vivir la experiencia del estudiante que trabaja y que tiene muy compromiso como dice Tito tengo que decirlo porque se me adelantó ya el perfil de nuestro estudiante no es el mismo de cuando nosotros estábamos haciendo nuestras carreras subgraduadas antes nosotros éramos estudiantes a tiempo completo nuestro trabajo primordial así nos lo decían nuestros padres tu trabajo es estudiar no ahora es otra realidad ahora el trabajo de cada persona es llevar el sustento a su casa atender a su familia y a la par diante de cómo hago para poder quizás obtener un trabajo mucho más competitivo en términos económicos para atender mis necesidades particulares así que es un gran reto esta experiencia definitivamente nos sensibiliza ante los estudiantes actuales ya que nos permite ver cómo la modalidad de distancia puede ajustarse a nuestras necesidades el estudiante a menos que sea una sesión sincrónica él puede disponer en qué momento del día o de la semana yo me siento a hacer las tareas de la misma manera sabemos que ofrecer un curso en línea nos replantea diversas maneras de presentar los contenidos y quizás para mí el mayor reto es mantener una comunicación efectiva y continua con la persona que no tenemos de frente pero que tiene dudas pregunta y espera respuestas nosotros precisamente comenzamos el semestre pasado a ofrecer cursos híbridos en ese semestre pues entonces se le dio a los estudiantes un cuestionario en línea ellos lo contestan y de acuerdo a esos resultados es lo que vemos en pantalla 95% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que la experiencia educativa fue de gran satisfacción estaban contentos con el curso en el cual participaron 93% encontraron que el proceso de aprendizaje fue el correcto estaban satisfechos con eso el 94% el método de administración de la enseñanza pues les agradó hubo satisfacción y quiero reconocer que este trabajo del cuestionario la tabulación per se yo tuve una gran colaboración del doctor Ernesto Soto porque no es tan simple como nosotros colocar el cuestionario y que ellos respondan después hay que estudiar esas respuestas ver la totalidad de los resultados ver cuáles fueron las fallas ver que se puede mejorar y que no así que no es que todo sea color de rosa ¿verdad? también identificamos que hay unas áreas que hay que mejorar por ejemplo hubo varios comentarios de estudiantes que mencionaban no pues es que a veces se demora mucho en responder los foros y es que muchas veces los estudiantes esperan que el profesor conteste inmediatamente y escriben en el foro a las 12 de la noche y ya la una quiere la respuesta o sea no es tan fácil ¿verdad? y ustedes como profesores saben que es así así que estamos conscientes ¿verdad? que hay que orientar también al estudiante en esto hay áreas que los profesores pueden mejorar pero hay otras que los estudiantes también tienen que entender que no es profesor no está 24-7 conectado ¿verdad? y yo me imagino que ¿verdad? dentro de la experiencia que han tenido algunos de ustedes pues han vivido esa situación la calidad de enseñanza salimos muy bien y en general la evaluación completa pues obtuvimos un 91% así que eso fue lo que dimos a conocer a la comunidad académica hace como una semana atrás que sacamos una promoción de la evaluación general de los cursos híbridos del semestre pasado ahora bien estamos bastante activos en las redes sociales así que los invitamos a que nos visiten a la página de Facebook de Twitter utilizamos también el canal de YouTube para subir algunos videos y pueden ver el hashtag que está en pantalla que ahí pues nosotros tratamos de resumir ¿verdad? todo lo que colocamos para que ustedes lo puedan acceder fácilmente y aquí pues les resumo claramente en la totalidad de los cursos que se fueron ofreciendo el semestre pasado fueron 17 con unas secciones similares ¿verdad? era solo una sección por cada curso y luego entonces este semestre logramos ampliar ¿verdad? esa oferta a básicamente 27 cursos con 32 secciones ahora bien ¿qué nos separa en el futuro? ¿verdad? ahora tenemos que pensar qué queremos lograr para el próximo semestre y ahí pues entonces estamos promocionando muchísimo aquellos profesores que se motiven y quieren entusiasmarse en lo que son los cursos híbridos o a distancia que ya por fin se atrevan a darlo completamente en línea porque esa oferta no la tenemos todavía estos son cursos híbridos nada más así que si ustedes están en ese grupo que se quieren motivar y logran algún acuerdo con su director del departamento en conjunto con nuestro decano pues eso es una posibilidad para el próximo semestre que todavía estamos a tiempo y de igual manera como mencioné ahorita tratar de aunar esfuerzos para identificar algún certificado algún programa que se pueda ofrecer ya como una alternativa para nuestros estudiantes completamente en línea ¿ok? ¿qué les parece? ¿quién se entusiasma en esto? ya yo ¿verdad? rápido rápido tengo que entusiasmarlo porque es que eso es lo que queremos lograr ¿ok? mira Mildred allá atrás rápido yo ya ok muy bien déjenme ay se me fue para el otro lado disculpen y aquí ciertamente pues básicamente ya han hablado sobre el futuro pero aquí vamos a enfocarnos a lo que es Humacao nosotros particularmente aparte de ampliar nuestros programas académicos y la capacitación a nuestros profesores ya nosotros estamos en un esfuerzo de localmente de seguirlos capacitando ¿verdad? por todas las limitaciones económicas que hay lo estamos tratando de hacer acá pero también experimentar en nuevas alternativas educativas como lo son ¿verdad? los mundos virtuales que aquí en Humacao eso no se ha explorado y es un área que queremos comenzar a explorar hablar sobre temas interesantes que a los estudiantes les llama mucho la atención como lo es la inteligencia artificial eso es un área que aquí tampoco se ha trabajado y yo entiendo que es necesario empezar a presentarlo en diferentes escenarios para ver la acogida que tienen y también muchas veces nos mencionan ¿no? pero en cuanto a la seguridad como nosotros podemos crear una seguridad en cuanto a la identidad dentro de las redes y la participación del estudiante el asunto del plagio todo eso es un área que queremos explorar para el próximo semestre y darles también ¿verdad? otras alternativas así que eso básicamente va a ser nuestro enfoque quiero ahora darle oportunidad a ustedes los que se graduaron y las personas que quieran aportar sobre qué otras cosas entienden que UPR o Macao debe hacer para enfocarse hacia la educación a distancia cómo ustedes lo vislumbran qué recomendaciones nos pueden ofrecer les abro el piso para que nos comenten qué nos dicen qué se les ocurre de momento añadir esta vista vamos a ver qué otros retos qué otras alternativas tenemos o entienden que con eso ya estamos ready yo entiendo que el estudiante que está interpretado en tomar estos cursos en línea deberían de imprimir o en el caso para que ellos sepan lo que ellos crean como esto es nuevo especialmente aquí en el marco para que ellos no esperen una una sala de cara que hace tradicional que ellos son responsables de su educación que son ellos nosotros estamos como facilitadores porque no están porque ellos piensan me lo van a dar todo como decían en una sala de clase tradicional es primero como orientalos a ti que interesa poder escuchar cuando hay un híbrido pues vamos a orientar qué es lo que tú haces qué se espera para que no les sorprenda cuando ellos vean los foros que tenemos que hacer para que ellos vayan más o menos ya con una idea de lo que van a encontrar en el curso o sea la capacitación de la facultad solo de presión sí por eso fue que lo mencioné al principio porque ahora mismo como nos habíamos dado cuenta de esa situación este semestre también pues lo que hicimos fue visitar algunos salones ¿verdad? según la oportunidad que teníamos pero actualmente estamos creando a través de Moodle un curso enfocado al estudiante y aquí he tenido la colaboración de Janice que también ha aportado en el desarrollo de ese curso en línea para que el estudiante libremente pueda entrar y ahí ver los videos de cómo es navegar en Moodle cómo subir un foro una tarea y entonces que ellos también de manera individual lo hagan en el caso de que nosotros no tengamos oportunidad de visitarlos al salón de clase porque la realidad es que aunque muchas veces hacemos el llamado no todo el mundo responde así que otra alternativa es que ellos también lo hagan de manera virtual en su tiempo y espacio así que la recomendación es muy buena y estamos enfocados hacia eso aquí hay representación de diferentes departamentos otra cosa que pudiera ayudar es lo que por ejemplo yo realicé en la oficina de estudiantes con implementos y es que dialogué con Luis para juntas dar un taller a los estudiantes de cómo navegar en Moodle pero tenemos pero tenemos ánimo programado para atendir un taller pero que así mismo pudieran llevar los diferentes departamentos y decirle a los estudiantes digan vamos a dar un taller y entonces separan con Luis para poder entonces este otro centro cuando la plataforma inicia siempre hay un tutorial para el docente y un tutorial también para el estudiante que una buena opción es que cuando comienza un curso especial y la naturaleza de ese líquido le daba la oportunidad de asignarle desde la primera clase que consulten ese tutorial para que se vea relacionando con la dinámica que se entusiasmaron y eso crea más de interés también en la clase perfecto que son diferentes opciones que se pueden llevar para que precisamente los estudiantes se adaptan en la altura de qué van a esperar y cómo trabajar con los estudiantes exacto y tú Ana ¿qué nos dice? no, no yo había comentado porque digo acerca de la importancia de orientar a estudiantes porque ahí es donde nos vemos algunas veces de que ellos no cuentan con el equipo no saben cómo acceder a diferentes actividades o recursos que se les programan en Moodle pero ya lo han comentado muchas veces que es por donde hay que comenzar y afinar la parte si es bien importante desarrollar esa destreza tecnológica también en los estudiantes porque no podemos asumir que todos tienen la habilidad y nos hemos dado cuenta aquí particularmente en este recinto hay personas de escasos recursos no todos tienen computadora algunos ni siquiera saben cómo manejar bien el teclado y entonces pues tenemos que atender a esa comunidad con mucha cautela ¿verdad? y darles el apoyo y el equipo que ellos necesitan por eso es que estamos promoviendo también mucho que ellos soliciten el equipo prestado ¿verdad? para que no tengan que hacer una inversión y el equipo pues básicamente como saben la biblioteca tiene el acto que prestan a los estudiantes y nosotros en el decanato a los profesores así que hay alternativas ¿verdad? para atender la necesidad ¿alguien más que quiera comentar? pues ya para ir cerrando yo quise escoger una frase de Richard Mayer él habla mucho sobre los principios sobre el multimedia el aprendizaje y todo lo demás y básicamente él se enfoca mucho en el área de la segmentación nosotros como profesores cuando tenemos clases muchas veces montamos ¿no? pues que lees un capítulo haz un resumen una reflexión contesto unas preguntas y seguimos ¿no? él lo que recomienda es que si nosotros vamos a compartir información vamos a subir un video por ejemplo nosotros no subamos un video de 30 minutos nosotros lo que vamos a hacer es como la retención es más corta pues miren vamos a dividirlo de 5 minutos cada uno es mucho más efectivo y yo quiero que se lleven ¿verdad? eso en mente de que tenemos que cambiar como ya lo hemos mencionado anteriormente ¿verdad? la forma de enseñar buscar la manera más flexible de impartir la enseñanza y hacerlo de manera innovadora motivadora que el estudiante se entusiasme ¿verdad? en experimentar nuevas cosas y muchas veces hasta el mismo estudiante nos recomienda otras alternativas nos dice ah pero este programa es mejor profesora verifique tal cosa y ahí nosotros también aprendemos así que pues quiero dejarlos con ese pensamiento muchísimas gracias aplausos 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 aplausos